Hola que tal mis hermosas, el día de hoy es un video inspirado en bajar de peso o perder algunas libritas de más que creamos que tenemos. Quiero mostrarles mi proceso, aquí como pueden ver se me nota súper súper bien las longitas que yo tenía, de hecho eran tres llantitas que tenía y si la verdad que cuando me ponía algo pegado yo ya no me sentía cómoda. Aquí en este clip de aquí hermosas ya tengo más o menos como dos semanas haciendo ejercicio y bueno sucesivamente hasta llegar a la cuarta semana y media o más bien un mes y medio, vean aquí ya las primeras dos longitas de arriba se me han ido y bueno estoy trabajando mucho en mi flacidez, en tonificar más mi cuerpo, etc. Pero bueno como les digo este videito es más que todo para que se motiven, si se puede, si yo pude hermosas, claro que ustedes también pueden así que espero que este videito sea de cierta forma motivador para ustedes, que ustedes también intenten hacer algo de ejercicio en su casa aunque sea 15 minutos todos los días está súper bien y poco a poquito el mismo cuerpo te va a estar pidiendo como que hagas más ejercicio y también te va a pedir como que comas más saludable, todo va conectado. Y bueno hermosas, aquí me despido, Dios me las bendiga y espero y este videito les sea de motivación. Nos vemos en un próximo videito. Bye! ¡Suscríbete! Chau! 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 Chau!